El círculo poético Patio de Ensueño conmemoró en la tarde del 19 de julio su décimo aniversario. Lo hizo con un encuentro de convivencia en el lugar donde precisamente nació este colectivo. El patio de la Casa Museo de Mijas. Actualmente conforman este grupo una veintena de personas unidas por una misma afición, la lectura y escritura de poesías. Hubo sus altos, sus bajos, hubo temporadas que teníamos veintitantos personas recitando la poesía, pasaban unas tardes de gloria porque nos gusta. Pero luego desaparecían de buenas a primeras, aparecían otros, se tiraban otro poquito de tiempo. Todo eso ha sido en todos estos años que precisamente en este mes hace los diez años que se formó este grupo. ¿Y por ejemplo ahora cuántos hay? Pues ahora somos catorce, dieciocho, ahí, 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 sí, sí, sí. ¿Estáis contentos con este tipo? Sí, claro. Hombre, queremos más porque queremos que la gente, porque hay algunas que le gustan pero nunca han leído poesía, nunca, pero vienen y le gustan. Pero hay otras que no, que vienen y no le van y vienen una vez o dos, se van para su casa o para donde sea y ya está, no vienen para acá. El encuentro literario comenzó con un cariñoso recuerdo a poetas malagueños que marcaron historia. Entre ellos Manuel Alto Laguirre, Manuel Alcántara, Emilio Prados o María Victoria Atencia. A ver, girar el corazón contra su aguja, contra el tiempo y su sangre, contra la memoria, desploma mi pared. Durante la tarde también conocimos el proyecto Limpio Azul, cuyos integrantes pretenden mejorar el mundo con la poesía. No solo con palabras sino también si podemos contribuir con hechos. Entonces dar la posibilidad a personas que no tienen otra forma de hablar en ningún otro sitio, pues lo dicen cuando nos reunimos en nuestras reuniones semanales o quincenales según el sitio en el que nos vemos. ¿Cómo se encuentra ahora la poesía? ¿Qué situación? Está en auge, aunque parezca mentira. De hecho, este año, en marzo, abril creo que ha sido, hemos hecho una reunión en la Biblioteca Internacional de los Boliches y tuvimos un montón de gente joven e incluso de niños. Bueno, tuvimos una tarde preciosa, de verdad. La parte más importante del encuentro llegó sin duda con las creaciones y rimas de quienes componen este círculo poético. ¿De dónde vienes, José? Tan contento y diligente. ¿Dónde has dejado el bastón? ¿El bastón? Colgado en la percha. Ya no lo quiero para nada. Te veo muy mejorado, chiquillo. ¿Y tu ciática? ¿Y el azúcar? ¿Y el colesterol? Me he divorciado de ellos. Eran malos compañeros. Ya te estoy viendo, José. Y no me lo puedo creer. Si te vi el año pasado y estabas hecho un guiñapo. No salías ni a jugar una partida al hogar. Eras un saquito de lástima. Dime el secreto, José. ¿Algún médico de pago, quizás? Pues nada. Que me he cogido un huertecillo en el lagar de Don Elía y me tiene entretenido. Más de lo que llegué a pensar. Tengo el sembrado de todo lo que pillo. Lechuga, pimientos, rabanillos tiernos, unas habichuelas verdes de un metro. Sin exagerar. Sin productos venenosos. Me gusta lo natural. Ay, cómo huelen mis tomates. Huelen a tomates de verdad. Cada vez que me voy al huerto, me los como tal cual. Y mis lindas coliflores, que parecen ramos de novia, blancas como el azahar. Y yo mismo me digo, ¡ole! Que están tiernas y apretadas como sus primas las coles. Es el sosiego de los abuelos. El murmullo del viento. El sol en sus caras. Con sus sombrerillos viejos se descubre los surcos de sus resecos rostros. Y el silencio mezclado por la ilusión de ver el primer fruto. Campesinos eternos, recordando nuestra infancia. Un trocito más de nuestra madre naturaleza. Te aseguro, abuelo, que si en el cielo hay tierra, cuando tú vayas, a la Virgen no le va a faltar de nada. Pa' guisar una buena versa. Sí, nieto, con morcilla de mija, costillas salá y tocinillos con beta. ¡Ay, qué buena está la pringa! Y si este ejemplo se hubiese hecho también con los jóvenes que les gustase el campo, ¿tú crees que sería cuestión de probar? Me encantaría ver a la juventud sembrar y cómo ver crecer lo que cuida. Que coman lo que crían y que disfruten de la naturaleza. No quiero verlos algunos sin trabajo, sin ilusiones. Pues podemos probar y yo me apunto para enseñarle. Carmen Escalona Vega. Poesía de un Mijeño Yo no quisiera cruzarme de brazos, sin hablar un poquito de mi tierra natal. La tierra que me dio luz, vida y libertad. La tierra que labraron mis antepasados, que jamás en la vida podría olvidar. Yo quisiera tener de ella siempre un granito en propiedad. Mi hija entre Tomillo y Romero te asoma la costa del sol. Y hace ya muchos siglos que pusieron la primera piedra de tu cimentación. Por eso tú eres la madre de los pueblos del sector. Y cada día estás más joven y bella, porque eres fuerte y tienes sano el corazón. Al pie de una montaña toda poblada de pinos, nace una fuente fresca y de sabor muy fino. Limpia y cristalina como no hay otra en España, porque nace desde el corazón de la montaña. Mi hija, tú tienes hermosura y bondad. Eres llana y pendiente para subir y avagar. ¿Quién tuviera una casita en este pueblo, mi jeño? Bañada por este sol, la luna diera su reflejo. También tiene barriada muy cerquita del mar. Las cañadas, la laguna y el juncá. Del tronco de un olivo de verde acituna, nació esta barriada, con el nombre de la laguna. Por el día sol la baña, por la noche la luna fija su mirada. Bendiciendo esta tierra de casa toda poblada. Mi hija, madre de esta barriada, tú vivirás orgullosa y sobre todo admirable. Tus hombres con esfuerzo y sacrificio han trabajado, guardando en su corazón el recuerdo de cuanto por ti han sudado. Por eso cuando te ven tan bonita y dichosa, sus lágrimas, sus caras abrazan. Porque después de tantos años y algunos viviendo en una choza, hoy se ven satisfechos con sus bonitas casas. Pero cada día es más difícil poder tener una vivienda. En la puerta tiene el ayuntamiento, en la esquina te espera hacienda. Hoy supone un gran problema porque se quiere casar. Hoy supone un gran problema porque se quiere casar. Si te compras un piso, cuatro o cinco años, ahí te se va. Si piensas dejarse de tu casa y casarte algún día, tendrás que trabajar del año todos los días, privándote de fiestas y de todas las salidas. Un domingo paseaban dos ricos caballeros y en su conversación se dice que dijeron ¡Qué bonita casa tienes tu humilde obrero! Bonita y bella somos, pero cuántos años de sacrificio para poder asomarse a ese bonito barcón. ¡Ole! Hola gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, envuelto entre la sábana de espuma, llevadme con vosotras. Ráfaga de huracán que arrebatáis del alto bosque las marchitas hojas, arrastrado en el ciego torbellino, llevadme con vosotras. Nube de tempestad que rompe el rayo y en fuego ornaido desprendidas orlas, arrebatado entre la niebla y oscura, llevadme con vosotras. Llevadme por piedad a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria. Por piedad tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. Indigente, sin rumbo, pedigüeño del mundo de ámbulo, arrastro penas descalzas entre las miserias de la tierra, entre las metas no alcanzadas, anhelos muertos que no recuerdo. Invisible, invisible como el viento, como el sonido que recorre el vacío. Invisible a los ojos, esos ojos de ciegos que me rodean, donde busco el océano que nunca vieron los míos. Ni sentir el cariño que ni de niño sintieron mis huesos. Sueños, sueños perdidos, esperanzas mojadas bajo las mantas que no quitan el frío. Sueños que arrastran, llevan el tormento desde el nacimiento. Sueños que tornan los días nublados y desiertas padecen las noches. Sueños atrapados en los peldaños de un efímero desierto. Sueños dolorosos, sueños traicioneros, sueños imperfectos. Yo y mi inseparable compañero en esta huida perfecta para quien busca respuestas. Errores, culpas, miedos, equivocaciones, atormentados pensamientos. Abandonado, inocente, culpable, amarga condena, lastre llevado por la corriente. Saco de huesos tumbado sobre la acera, este hedor tras mi estela. Abandono, poco importan las horas, dejo que mis días se arremetan. Dejo de buscar una mirada, un motivo para la vida. Luz contra corriente buscando la muerte, ni siquiera esa mano olvidada. Un saludo, un amigo, y es que me acostumbré. Tal vez sea el destino, tal vez solo y de gente. De entre cielos y nubes caemos, agua de almas que orada en la tierra. Gotas que somos hijos del tiempo, niños cual canto dulce en la ribera. Jóvenes como soles en irisado reflejo, maduros afluentes en recta estela. Ancianos en caminos a un solo océano. Corriente que no se aplaca, gotas que somos hoy, gotas que no seremos mañana. Fortuna que nos aguarda, sino que viviste hoy, cambia luego y se marcha. Que nos perdemos en cosas vanas, y es que es mucho y poco y justo el tiempo para cubrir el alma de escarcha. La corriente no aguarda, usad el tiempo precioso, no miréis del espejo las canas de vida sin provecho ni ocio, de oportunidad malgastada, de recuerdos fríos y borrosos, de elección temida e ignorada. Usad ya el regalo hermoso, que no quede la risa callada, que no quede el beso tosco. El río puede conocerse, cuando el dolor queme, cuando la barca se vuelque, cuando se abra la mente. Y veréis que cambio es todo, que esencias son sus tesoros, que infinitos son los contornos del agua que somos todos. Y veréis ahora la corte del cielo, a Júpiter con esperanza rigiendo, Marte con ansia mirando a Venus, Mercurio rápido, curioso de nuevo, Saturno mandando, señor del tiempo, Sol y Luna girando en su ciclo eterno. Veréis al mundo cambiando, lo semejante contra lo opuesto, Esparta y Atenas, Roma y Cartago, papados y sagrados imperios, los ortodoxos y reaccionarios, contraerejes y revolucionarios. Una mano a la otra retaba, blanco-negro, por siempre girando, empezando, manteniendo, acabando. Otoño, invierno, primavera, verano, todo es paz, en silencio contemplado. Ahora veis que se cosecha lo sembrado, que solo el que pierde encuentra algo, que solo quien pasa frío se torna cálido, que la rosa florece a su momento del año. Ahora que os dejáis llevar, la vida aguarda, y en el río descubriréis tierras ignotas, con loables esfuerzos edificaréis vuestra casa, y la libertad se os regalará por sí solas, y del amor sin condición surgirá la verdad. Y cuando tan callando la parca os venga a buscar, y el cuerpo ligero sea vapor, pasto del cielo, y las alas negras sobre vosotros se vengan a posar, recordad el bello mundo que habéis visto, recordad cada caricia del viento y del sol, recordad el sueño que despiertos habéis vivido, recordad cada lamento que os acercó a la luz, y cuando volváis vosotros el recuerdo, cuando seáis vapor ligero, lágrimas en la lluvia, recordad con esperanza los ciclos del tiempo, pues en el océano nunca hay adiós, solo, hasta luego. Yo a mi poesía la he llamado Abuela. Una ancianita lloraba, sentado en su botacón, pues su corazón tan solo se sentía, que le acababa sin compasión. Tanto dolor sentía, que ni siquiera se percató, de que su nieto venía a visitarla con ilusión. Mas al verla tan apenada, le dijo con decisión, Abuela, no te hagas daño, no llore más por favor, que hoy es tu cumpleaños y te traigo una flor. Gracias. Esto es, no es poesía, pero es una cosa muy bonita que me ha pasado a mí, y es que le he dedicado a mi maestra. El primer recuerdo, ese era mi primera comunión. Yo una niña normal, como todas, juguetona, alegre, feliz, solamente que no conocí a mi madre, porque cuando yo nací, ella murió de par. Pero mi padre y mi hermana y mi hermano me dieron todo mucho cariño, pudieron, pero el tiempo era muy malo, pues en la casa no había bastante para todo. Las cosas llegó el día de mi primera comunión. Y decirme que no podría comprarme un vestido blanco, pero yo no entendía nada. Mi hermana, un vestido blanco, pero yo no entendía nada. Y mi padre no podía comprarme otro vestido. Pero mi hermana me dijo que me iba a hacer un vestido azul celeste. Yo creía que como no había dinero y mi padre no estaba por eso, pero yo estaba contenta y solo esperaba el día de mi comunión. Y llegó el día. Y me vistieron con un vestido muy bonito, con una torerita muy bonita, falda pisada, una sandalia blanca y un velito blanco, que nos prestó una vecina el librito de la misa, el rosario, y yo tengo el pelo rizado. Y mi hermana me hizo unos tiranizones muy bonitos. Lo primero, no, todos decían que parecía una muñeca. Y recuerdo que todos me decían lo mismo. Pero escribo esto, esta pequeña historia, para que comprendan por qué la escribo. Esto es un pequeño homenaje que a mi querida maestra le recuerdo con mucho cariño. Cuando llegó la hora de ese día, tan bonito para mí, yo llegué sola porque mi padre estaba enfermo y mis hermanos no tuvieron de mí. Entonces todas las amigas mías, cuando yo llegué allí, estaban todas vestidas de blanco, muy bonitas. Y yo iba vestida de celeste. Me encontraba como un cordero asustada. Y me cogió de la mano mi querida maestra. Y, perdonad, perdonad, me he pasado una milla. He vestido como una princesa, así. Perdone que voy a... Llegó la hora de ese día tan bonito para mí. Yo llegué sola porque mi padre no estaba enfermo, con mi hermano no pudieron encontrar todo. Y mi amiga también me decía la comunión del vestido blanco que ella llevaba. Y a ella le gustaba mucho su vestido. Y yo estaba muy contenta con mi vestido celeste. De pisado, que me lo hizo mi hermana. La otra me hizo tirabuzones. Y estaba preciosa. Y con su vestido celeste, ya que hará un contraste muy bonito, mi maestra me cogió de la mano y me puso en medio de todas las niñas que allí estaban haciendo la comunión. Y le dije, hoy cuando recuerdo, se me hace un nudo en la garganta. Así que me faltan las lágrimas. Pero no se me olvida lo generosa que fue conmigo. Me puso en dos aisladas y yo en medio. Me cogió de la mano. Yo creía que yo iba hacia el cielo. Parecía mi madre. Y después de la... Y hoy cuando recuerdo, se me hace un nudo en la garganta. Y sé que me se saltan las lágrimas. Pero no se me olvida la generosidad que fue conmigo. Por eso hoy le hago este homenaje. Donde quiera que esté, quizás en el cielo, se lo mando con todo mi cariño, su alina. Después de la comunión, me fui muy contenta a mi casa. Mis vecitas todas me dieron regalos. Mi prima me hizo unos tirabuzones muy bonitos. Y estaba tan bonita que para mí es un honor decirle en el cielo, donde esté, a doña Antonieta, que las quiero mucho. Fue una jornada en la que tampoco faltaron sorpresas musicales. Con la participación del cantaor Sebastián Navas, acompañado a la guitarra por Juan Cobos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me declaro adicta de ti, gran amigo. Con tan solo verte, despiertas en mí un impulso claro de sacar de dentro mi sentir callado. Tú eres el amigo en el que confío. Escuchas paciente todo cuanto siento y no dices nada. Oyes cuanto digo sin decir palabras. Aunque enamorada de ti me declaro. Aunque enamorada de ti me declaro. Paciente y callado con una sonrisa cual enamorada de ti, paciente y callado con una sonrisa cual enamorado que nada reprocha, que todo perdona y me hace dichoso. Tú me haces llegar al séptimo cielo porque en ti realizo mis íntimos sueños. Me dejas que juegue con las fantasías del sentir interno. Tú, mi folio en blanco, mi fiel confidente, mi amigo del alma, siempre en mí presente. Quiero estar contigo, pues solo a tu lado. Yo saco de dentro mi sentir callado. Se titula Sin un beso. Camina el sol por los tejados, silencioso asomando sus rayos, visitando las calles, plazas y rincones, calentando sonidos del alma, despertando dormidos amores. Al atardecer se echa su sueño, sin querer alejarse del día, reviviendo hermosos recuerdos. Y la blanca luna de Nácar corretea, coqueta su encuentro. Sol y luna, luna y sol, viviendo en un mismo cielo, reflejados en un mismo mar, eternamente enamorados, sin ni tan siquiera poderse besar. ¡Buenos días! Mi patio. Yo vivía en un patio con una parra por cielo, con un botijo colgando de un garbato de hierro. Este patio con dos pilas y flores alrededor, pilistras, a oreolas, helechos y azucenitas de olor. Y en un corro reunidas, todas cosiendo la juana, con ilusión y alegría, y esperan verse casar. Punto de marca en manteles, que eran de esterilla. De la viuda de Torral, las sábanas y almohadillas las solíamos bordar. Otra cosa que recuerdo era la vainica ciega, que a las sábanas de abajo y el burrito blanco era. Con los trozos que sobraban, hacíamos bolsa de pan. Le poníamos las letras de cordoncillo o bordar. Isabelita, Manola, la Kika, eran la hija de Ana, que de Véjel se vinieron y, a excepción de la Kika, las otras dos se casaban. Las otras eran Isabel y Carmen la de Regina. ¡Qué suerte fue de tener esta amiga y vecina! A la hora de las fiestas, comprabamos una revortosa para poder refrescar estas tardes calurosas. Mi madre, que en gloria esté, que cada tarde dormía, ¡Calleros ya de una vez cada tarde nos decía! Así que bien lo pasaba, con risa y algarabía, con todo se conformaba. ¡Qué felices que se vivía! Por desgracia, digo yo, las madres no las tenemos. Quizás lo ha querido Dios. Mejor que nos conformemos. ¿En qué silencio han quedado las flores y la hierba buenas? Pero el recuerdo ha quedado de toda esta gente buena. Pero, en fin, la amistad sigue. Aunque mucho no nos veamos, siempre en algo importante sabemos que ahí estamos. Cuando discutimos, tú y yo, y tú te marchaste, yo noté que algo mío me faltaba. Me conté los dedos y tenía cinco y cinco días. Manos y piernas, tenía dos de cara. Sin embargo, cuando te alejaste, yo sentí en mi pecho un gran vacío. Se me escapó el corazón. Se fue contigo. Las despedidas duelen. El silencio fue tu compañía hacia ese otro mundo de alegría. Tu misión en esta vida tenía aroma de caducidad. Esa noche solo se escuchaba el tintineo de las gotas caer. Eran mis lágrimas apesadumbradas aceptando nuestra distante despedida. Me queda el recuerdo de lo que fue tu amor, dedicación y entrega hacia una pequeña familia como un gran corazón. Esas eran sus palabras. Baila, ríe y canta junto a los que antes partieron. Dile a esos amores de mi parte recordarles siempre alegrará mi corazón. Así que bueno, muchísimas gracias. No te quiero confesar por morales y vergüenza lo que he llegado a soñar. Y te digo la verdad, yo quisiera que los sueños se hicieran realidad. Siento una envidia malsana del lunarillo que tienes donde tu cuello se acabó. A la hora de acostarme me den ganas de vestirme y en tu cuarto presentarme. Con lo santita que fuiste lo dispuesta que te has vuelto. Mira que milagro que milagro ¿Qué malito yo me pongo cuando sueltas los cancillos que te recogen el bohemia? Me gustaría saber cuando me dices que no me si pares debo entender. Son las curvas de tus pechos dos laberintos redondos en los que a gusto me pierdo. Te quise sin miramiento de nada sirven las razones si mandan los sentimientos. De tus labios yo probé la más dulce de la miel y la más amarga de él. Fábula de la viejecita y el niño. Hay una viejecita sentadita a la fresca. Contemplando viandantes que cruzan y tropiezan. Su moño cano y prieto descubre densas cejas de un rostro arrugado tallado en cortezas. Dos gatos por compañía duermen bajo la mesa. Redondos y enroscados cuentan como madejas. Un curioso chiquillo pausado se acerca saluda a la señora con sus largas orejas. Tímido y sin palabra en la orza se sienta en el borde prudente lleno aún de manteca. Dime niño ¿qué buscas? Si el hambre te acecha y con guardos verdejos tomados de la huerta bollitos con azúcar y aceite galletas con la leche migada te daré de merienda. Amable abuelita muchas gracias de veras tengo llena la panza vacía la mollera. La ancianísima anciana de su silla de nea sonriendo se levanta mostrándole las medias. Pequeño dime entonces ¿qué espera de esta vieja endeblilla con quinta de primera peseta? de saberes carecos sin causarle molestia ser un viejo longevo de conciencia quisiera por la Virgen María menuda ocurrencia ¿de dónde ha salido ingenioso Chavea? De mi casa y luego salí de la escuela no supo el maestro compartir su respuesta chiquillo eres brote de nuestra inmensa tierra por aprenderte falta de la razón y la ciencia no piensa en ser copa de altas arboledas escucha mi consejo y crece con paciencia Beban otros las burbujas de esa champaña extranjera yo prefiero las agujas del vino de la ribera sin desdeñar lo extranjero pero en vino y en arce prefiero netamente lo español me gusta la manzanilla las mujeres con mantilla en rasguear de la guitarra bajo el tordo de una parra en una tarde de sol y en la austeridad severa de una estancia castellana descubrir una mañana toda el alma de Castilla dentro de una serranilla del marqués de Santillana o en la gracia soberana de una estrofa de Zorrilla Zorrilla Castilla mi Castilla mi rancio suelo español mi romance de Zorrilla mi caña de manzanilla hecha con hebras de sol te aseguro que no envidio ni otras patrias ni otros suelos yo prefiero como Ovidio el solar de mis abuelos cambio toda la elegancia de tus vestidos de Francia todos tus ricos tesoros con tus plumas y tus piedes por el ramo de calaveras que te llevas a los toros más que todo los sombreros más que todas las diademas que inventar los joyeros me gusta la maravilla del marco de tu mantilla cuando te veo apoyada sobre la capa bordada tendida en la barandilla delantera de tu grada me gusta por lo arrogante me gusta por tu constante desplante de chulería me gusta por cariñosa me places por generosa y me encantas por bravía me seduces por celosa te quiero por tu alegría por tu gracia macarena por tu mirada serena por tus labios de amapola te quiero por española por ser valiente y buena y te quiero porque eres mujer y a mi me gusta mucho la mujer ¡Oh! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!